ok chicas miren así quedaron las fundillas de las almohadas quedó de un color bien bonito es como un color pizarra bien bien chévere lo puse porque tengo las sábanas en color también en tonalidad azul pizarra en este momento puse la colcha porque en la noche se pone un poquito frío y vento estábamos caliente en este momento pero en la noche en fría así que bueno hay que dar las almohaditas le pongo está aquí en medio porque son tres mi esposo usa dos y así es bueno continuamos nuestra mañana yo acabo de levantarme me he puesto este mi ropa les muestro unos pantalones jeans negros mis alpargatas el enterizo que compré en la tienda H&M fue en H&M o en Russell creo que fue en Russell no me acuerdo muy bien creo que fue en Russell así que ahí está mis alpargatas preciosas súper cómodas para caminar y vamos a ir a tomar desayuno a la casa de mi mamá voy a poner perfumito a ver qué perfume me pongo tengo ganas como de Ainara ahí está desde la marca Sison y estas las compro cuando voy a Perú a ver huele súper rico yo no sabía que Ainara era una flor creo que es un tipo de lily y huele súper rico este es un perfume para todo el año es como dulcecito pero no tan dulce como el candy prada pero tiene un toquecito si no te gustan los perfumes muy dulces Ainara es una muy buena opción pero solamente lo venden en lo que viene siendo Sudamérica y por catálogo lo puedes conseguir por Amazon pero los precios son súper excesivos nada vamos a ver voy a arreglarme el cabello voy a ponerme un poco de crema para la cara para la crema voy a estar usando creo que un spray de Olay me va muy bien con ese spray de Olay con este spray de Olay no necesito ni siquiera ponerme crema hidratante es súper buenísima así que vamos a ponernos dos cosas vamos a ponernos crema hidratante y vamos a ponernos protector solar creo que los tengo en el baño ya regreso jajaja de copia de Olay qué cosas creo que va a haber otra pandemia hace Trimia y la y la la y la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a entrar. Gracias. Vamos a mostrar la pachamanca. Gracias.